Hola a todos, soy Quisbel Caldera y esto es UNEFA Verde, una sección para conocer lo más destacado de la ecología venezolana y mundial. ¿Sabías que la ciudad de Barquisimeto incorporará 18 mil plantas en la cuenca del río Tocuyo? A continuación, todos los detalles. Tras una inspección realizada en los huiveros de Misión Árbol y de la Compañía Nacional de Reforestación Conare, en Barquisimeto Estado Lara se conoció que existen 18 mil plantas listas para ser establecidas en la cuenca del río Tocuyo. La visita fue efectuada por una comitiva mixta encabezada por la presidenta de ambas instituciones, Osle Hernández, para constatar el buen aprovechamiento de los recursos y observar de forma directa los avances de la entidad en materia de producción de árboles forestales y otras especies. El interés de Misión Árbol es abordar, además del río Tocuyo, las microcuentas en la zona de Duaca, en el municipio Crespo y Palavecín. Hemos llegado al final de UNEFA Verde por el día de hoy. Recuerda que la preservación del planeta depende de ti. Pequeñas acciones construyen un mundo mejor. ¡Gracias por ver el video!